aquí en este momento está el camión de la destrucción que según ellos ellos no tienen el listado de bernal hace más de un año que estamos subidos todas las casas están destruyendo pero bueno a nosotros nos corresponde hoy la destrucción que hay lo que me han tirado para aquí abajo mire el piso pero lo más bonito mire el piso que yo me tuve de despertar porque la perra fue la que empezó a ladrar para alentarme de lo que estaba pasando y este perrito empezó a ladrarme para que bajara mire imagínense ustedes ven esto es pan guisa puro